cómo están queridos amigos del club de amigos de elvis en chile bienvenidos a un nuevo programa un nuevo capítulo de quédate en casa con elvis 172 ese es el número del programa de hoy que está dedicado a una a una gran voz a mili kircham quién es ella una corista de elvis que empezó a trabajar por ahí por 1957 y terminó de trabajar junto al rey dicen en 1975 aquí les voy a contar varias historias de ella de su vida y un montón de cosas más así que acompáñenme espero que no se muevan de de este canal y ojalá que me dejen comentarios o me ayuden a compartir eso hace muy muy bien porque así vamos creciendo todos antes de entrar en tierra derecha al grano vean un poco lo que es el elvis de chile el vídeo oficial porque ya está cerrada la preventa no se puede vender más hasta después del 18 de septiembre o sea a fines de septiembre vamos a seguir con la venta de entradas obviamente a un precio un poquito más elevado porque ya se acabó la preventa todo el mes de agosto lo estuvimos haciendo así que ojalá que hayas alcanzado a comprar si no vas a tener que pagar un poquito más por el valor de la entrada esto obviamente era un beneficio para los amigos del club para toda la gente cercana los que siempre están ahí comentando así que si no lo eres para próximo año te invitamos a seguir las redes sociales a estar atenta y pertenecer a este a este club de amigos donde todos todos son bienvenidos esto no es un club oficial así que no hay problema si te sientes parte de otro club que existen en chile hay dos clubes oficiales si eres parte de ellos y quieres pertenecer a este club las puertas están abiertas así que no te preocupes aquí no está esa cosa esa mala onda de que hay que no puedes estar aquí que no puedes cantar acá que mañana sí que hoy día no tranquilidad este es un club de amigos todos son bienvenidos ya eso que quede absolutamente claro para todos también también ayer se acabó bueno digo ayer porque hoy día es viernes primero de septiembre el día que estoy grabando y vamos a subir este programa pero ayer el día último día de agosto no solamente se cerró la preventa también se cerraron las votaciones para el premio a la trayectoria iván presley ya conocemos a los ganadores lo vamos a revisar un poco para eliminar algunos ruts que pueden estar repetidos y vamos a publicar la información oficial y se van a llevar este premio miren qué belleza en teleza de orbes.cl un premio hermoso premio en la trayectoria iván presley en categoría tributo categoría fan y categoría negocio o institución destacada ustedes lo eligieron ustedes votaron por ellos más de mil votos tuvimos este año eso significa que vamos creciendo cada vez ahí están los candidatos aquí los pueden ver los candidatos ya están cerradas las votaciones así que ojo ahora hay que esperar que revisemos la hagamos un chequeo de todo esto para evitar malos entendidos y vamos a publicar a los ganadores que van a recibir este premio completamente en vivo antes de seguir super sazón la mejor comida rápida de talcahuano muchas gracias por apoyarnos amigos amigos como siempre super sazón síganos en las redes sociales igual que a arte valladares que van a estar presentes en el elvis fest grandes amigos con muchas sorpresas síganos en el instagram arte valladares gracias por apoyarnos amigos de arte valladares bueno hablemos de mili kirjam una gran cantante una soprano de una gran voz que nació un 24 de junio de 1923 ella nació como mildred ache ese era su nombre real pero le decían mili nació en ermitage tennessee y hablamos de ella en esta ocasión porque trabajó muchos años junto a elvis les voy a mostrar esta foto por primera vez esta es una foto tomada por mí en un teatro de memphis donde pude verla cantar obviamente estaba muy lejos así que por la foto ustedes distinguirán que estoy en la galería ahí con mi amigo guillermo reinoso pero le tomé esta foto a mili no pudimos estar más cerca de ella pero la vimos cantar en vivo junto a chan clash en memphis preciosa después la vamos a acercar nuevamente ahí es mili kirjam trabajó muchos años junto a elvis más de 13 fueron en total aquí la podemos ver en tremendas producciones o sea en los álbumes más destacables de elvis presley en su carrera musical esta mujer puso el acompañamiento vocal decenas decenas de canciones trabajando junto al rey así que imagínense la cantidad de horas de sesiones de grabación de momentos divertidos de situaciones junto al rey o sea son pero muchas 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 cosas y tiene bastante que contar así que hoy día vamos a conocer un poquitito más de lo que fue su vida junto a elvis de hecho ella a principios de los años 50 empezó como a despegar en lo que era su carrera ella era cerca de 10 años mayor que elvis un poco más diría yo no 12 años mayor que elvis así que ella empezó bastante bastante antes que elvis a trabajar en los estudios que tenía la rca en natchville porque ella ella rápidamente se fue desde su lugar de nacimiento en armitage se fue a natchville pasó casi toda su vida ahí trabajando después viviendo hasta su muerte así que entró a trabajar al estudio de la rca y destacó prontamente rápidamente por su bella voz de hecho se hizo conocida como la soprano de natchville la soprano de natchville era su apodo y además empezó a trabajar en esa época a principios de los años 50 con una agrupación que le iba a acompañar prácticamente por el resto de su vida los jordaners ahí se hicieron muy amigos trabajaron juntos eran el grupo vocal de apoyo de cuánto artista llegara a trabajar a la rca en natchville los jordaner y millie kircham estamos hablando de principios de los años 50 en el año 57 cuando empezaba este año trabajó junto a ferlin husky y grabó la canción gone resulta que esta canción le dio tremenda popularidad se hizo muy muy conocida a principios de los años 57 por esta canción que una canción country que tuvo mucho éxito y resulta que fue esta canción la que hizo que elvis también se pusiera o pusiera los ojos en ella y le preguntó a los muchachos de los jordaner precisamente a gordon stalker quien es la cantante que canta en gone quien hace los coros y ellos por supuesto que ya la conocían porque venían trabajando con ella desde principios de los años 50 y le dijeron esta chica es millie kircham así que vamos a bueno aquí está trabajando ella con otro artista puse este vídeo porque aparece por ahí en algunas imágenes aquí está precisamente detrás del libro pero por eso está ese vídeo así que ella se hizo conocida elvis le llamó la atención la voz así que los jordaner hicieron rápidamente las gestiones le dijeron que por supuesto la conocían así que bastó un llamado para que rápidamente ella estuviera trabajando junto a elvis cuando ocurrió esto para la sesión de grabación de este álbum que está acá atrás mío el álbum de navidad 1957 septiembre ahí llegó a trabajar millie kircham junto a elvis ella llegó embarazada el vino lo sabía así que cuando la vio entrar de seis meses de embarazo se sorprendió un poco y pidió rápidamente una silla para esa dama porque estaba embarazada estaba ya con su guatita así que así en esa condición millie kircham grabó las primeras canciones junto a elvis que correspondían al álbum de navidad un álbum que es multi multi ventas junto a blue hawaii y otros más son los más vendidos de la historia de la carrera de elvis este de navidad y blue hawaii así que ella contó en algunas entrevistas que dio por ahí que elvis cuando la conoció obviamente muy amable pero les pidió a los coristas que resulta que dice ella dice ella y lo confirman por ahí otras fuentes oficiales que elvis le pidió a los coristas exagerar un poco las voces o sea cantar un poquito más del más de la cuenta en fin pero no para mejor sino que porque elvis no quería grabar blue christmas eso dice millie kircham no quería grabarla y resulta que fue la primera canción que grabaron juntos o sea ya llegó a la sesión y la primera canción fue blue christmas así que me imagino que si es oficial hay que confiar en esa fuente porque no solamente lo dijo millie kircham también salió publicado en en el sitio web oficial de elvis presley el 15 de diciembre de mil del 2014 así que hay que creer porque salió publicado en el sitio web oficial de elvis presley enterprise que elvis no quería grabar blue christmas avalando completamente la historia que dijo millie kircham de que ellos exageraron las voces para que los ejecutivos descartar en esta canción la dejaran de lado lo que no ocurrió porque por supuesto se transformó en un éxito de ventas blue christmas es también como single y uno de los más reconocidos y tocados de elvis bueno les dije que ella llegó embarazada a esta sesión en el en el año 57 porque ya estaba casada con el baterista dac kircham de quien por supuesto lleva su apellido un poquito de agua porque aquí la estufa está bastante caliente a estufa leña y eso hace que se me sigue un poco la garganta oye vieron mi polero no miren que pero es que belleza miren la polera oficial del elvis fest o sea del elvis fest de la elvis week de la semana de elvis 2023 gracias lucho rodríguez por traerme nuevamente una polera desde graceland te pasaste amigo mío miren qué bella me queda un poquito apretada pero ese otro tema ese otro tema bueno amigos ya estaba casada entonces con el baterista dac kircham de quien por supuesto ya lleva su apellido y con quien tuvo dos hijos lamentablemente uno de sus hijos falleció y hoy día se sabe que sobrevive sólo una hija y saben dónde vive en en natchville porque natchville fue su su tierra prácticamente que la vio crecer que la vio triunfar y donde ella se radicó y hasta el día de hoy vive su única hija ella siempre dijo que estuvo en el momento preciso en el lugar o en el lugar correcto en el momento preciso o sea tuvo la fortuna de estar ahí para trabajar con grandes artistas y por supuesto trabajar con elvis fueron cinco décadas cinco décadas las que ella pasó frente a los micrófonos pero antes de seguir voy a saludar a los amigos de jaz y asociados les voy a dejar ahí para que ustedes le den un pantallazo a la imagen puedan mandar un correo mandar un whatsapp a jorge álvarez de jaz y asociados que hacen asesoría contable laboral y tributaria ojo con esto porque son amigos del club así que consulten sin temor es importante estar bien asesorados así que cuenten con la confianza de jaz y asociados y también los voy a invitar para que vayan a conocer café bar de paola que lugar más lindo señores en concón café bar de paola único y restaurante único restaurante vintage y no solamente eso atención de calidad tienen una jardinería maravillosa en sus instalaciones y una decoración que ya la quisiera cualquiera en su casa café bar de paola vayan a conocerlo en concón pero reserven nada reserven porque café bar de paola atiende solo con reservas ya me quedé en que fueron 50 las décadas que pasó 50 décadas 50 los años que pasó mille kirchan trabajando en la rca en nashville trabajó por supuesto con tremendos artistas entre ellos patsy klein roy orbison eddie arnold brenda lee y george jones entre otros tremendos artistas porque grabó con muchos pero con elvis hizo una extensa extensa carrera son muchos los discos de éxitos que ella donde ella pudo poner su voz en esos 50 años de hecho con el grupo vocal de sony james tiene un récord porque prestó su voz para el grupo de sony james que no son conocidos acá en chile pero en eeuu triunfaron de hecho tiene 16 números 1 consecutivos o sea imagínense lo que es eso 16 canciones llegaron al número 1 en forma consecutiva junto a sony james así que ella fue pieza importante también de esas grabaciones bueno como les conté al principio ella mantuvo una gran amistad desde sus inicios con los jordaners de hecho habían comenzado a trabajar juntos en el famoso granero en un establo un granero que el señor owen bradley modificó y transformó en un estudio de grabación por allá por natchville ahí conoció a los jordaners ahí cultivaron una gran amistad que se desarrolló por muchos muchos años o sea fueron más de 25 los años que trabajó junto a los jordaners de hecho trabajando casi a diario porque como ella era la cantante oficial de los estudios de la rca pasaba mucho tiempo ahí casi todos los días así que fueron 25 años según lo que ella misma dijo trabajando junto a los jordaners casi sin interrupciones así que no lo pensó ni siquiera dos veces cuando recibió el llamado de gordon stalker que le dijo oye necesitamos tu apoyo para trabajar con elvis no solamente los estudios de la rca de la rca natchville sino que también afuera en otros lados así que subió al avión partió y allá estaba trabajando junto al rey de esa primera sesión junto al rey cuando grabaron blue christmas y comenzó la preparación de este álbum del álbum de navidad ella recuerda que era una persona tremendamente afectuoso cálido un caballero muy respetuoso y que era muy sencillo muy sencillo era hacía sentir muy bien a todos o sea los trataba a todos por igual pero también recuerda que no volvieron a trabajar por un par de años porque él estaba ya llamado al ejército estamos hablando de septiembre de 1957 y se sabía desde principios de año que elvis iba a ser llamado en cualquier momento lo que se concretó a fines del 57 y sabemos que el 58 59 principios del 60 elvis estuvo fuera out y volvió ya a grabar en marzo del 60 así que recuerda que obviamente tuvo una muy buena impresión pero pasaron un par de años para volver a trabajar junto al rey también recuerda las largas sesiones de grabación porque a él le gustaba hacer el trabajo de grabación de noche o sea generalmente las sesiones se extendían hasta las 5 o 6 de la mañana pero que más lo que más recuerda es su trato amable su cordialidad lo sencillo que era con todos hasta el último personal que estaba trabajando en el estudio para él era igual, recibía el mismo trato de hecho existe una entrevista, si ustedes buscan en internet una entrevista muy extensa que ella le dio a un periodista de Australia un señor llamado Bob Hayden Hayden, el apellido que llevan mis hijos Bob Hayden, este señor de Australia, la entrevistó la verdad es que al principio ella no quería mucho dar entrevistas se negaba mucho porque la sacaban algo de contexto así que no son muchas las entrevistas que ella dio a pesar de conocerlo muy de cerca aquí la podemos ver en, si no me equivoco en la semana de Elvis haciendo alguna entrevista por ahí en alguna Elvis Week que podría ser esta misma del año 2012 ya pues este señor de Australia la entrevistó y una de las primeras cosas que le preguntó era Elvis es guapo qué pregunta, uno diría pero cómo le pregunta esa tontera pero sí fue la primera pregunta que le hizo y lo que ella dijo por Dios no soy ciega no era ciega tampoco yo estaba casada en 1957 cuando lo conocí pero era un hombre muy atractivo dijo y de hecho lo vi madurar o sea ya en los años 70 cuando trabajamos por última vez era un hombre tremendamente atractivo o hermoso así que sin duda alguna era un hombre muy muy guapo también le preguntaron si había visto a otro artista lograr el nivel que Elvis tenía o sea hay alguien con el que se pueda comparar hay alguien que esté a su nivel y ella dice que absolutamente ninguno o sea no conoció a ninguno ni conoce a ninguno que esté al nivel de Elvis ella trabajó en como les dije al principio muchos álbumes en muchas sesiones y canciones hay demasiado donde se puede destacar su voz de soprano y les quiero mostrar algunos de los álbumes donde ella trabajó con Elvis aparte por supuesto del álbum de navidad tenemos el potluck el something for everybody how great du art les estoy mostrando solo algunos porque son muchos los álbumes donde ella trabajó el that's the way it is ya donde Elvis volvió a los escenarios y aquí hay una cosa curiosa que les voy a contar después por si no lo han notado todavía pero aquí en 1970 con Elvis en vivo y cerró sus participaciones con Elvis en la sesión de grabación del álbum Today 1975 o sea de 1957 que corresponde este álbum a 1975 con algunas interferencias por supuesto con algunos baches porque hubo años en que no grabó porque se mantuvo alejada pero aún así fueron bastantes los años que estuvo junto al rey de hecho también participó en las sesiones de American Sound en 1969 cuando le preguntaron a ella por sus canciones favoritas qué canciones eran las que más le gustaban haber grabado junto a Elvis no tenía ninguna duda de hecho mencionó Blue Christmas la primera que grabó junto al rey mencionó también Love Letters que es una canción que a mí me encanta Love Letters me encanta ojalá que la puedan escuchar y con harto volumen Just Pretend Stranger in the Crown y Stand by Me un clásico del género gospel esas canciones son las que a Millie Kircham más le gustó de haber grabado junto al rey y aquí les quiero mencionar algo por si no se habían dado cuenta hasta ahora que resulta que Millie Kircham trabajó muchísimos años junto a Elvis muchos estamos hablando desde el 67 al 75 casi 20 años con algunas pausas después ya díganme 12 años trabajó junto a Elvis en forma ininterrumpida pero trabajó mucho tiempo en estudio entonces resulta que cuando ve a Elvis grabar o verlo actuar en vivo era otra cosa era otra cosa o sea si ustedes piensan en eso es pero increíble ver conocer una persona en el 57 y no verlo cantar en vivo hasta el año 69 es una locura son muchos años son 12 años porque ella no participó del show del 61 en Pearl Harbor o el show que dio creo que fueron dos shows benéficos que dio en Memphis poquito antes de Pearl Harbor también en marzo del 61 no participó entonces no lo vio en vivo no cantó con Elvis en vivo hasta 1969 una locura yo lo encuentro una locura o sea si yo estoy al lado de alguien y pasa un cantante que pasa tanto tiempo es realmente increíble ver esa energía en el escenario era otra cosa de hecho no solamente Millie Kircham vio a Elvis por primera vez en vivo en 1969 también yo esposito también Charlie Hatch también Priscilla Presley Priscilla Bellew también o sea no lo habían visto en vivo prácticamente nunca así que es una locura es una locura pensar en eso así que ella de ese momento de ver a Elvis en el escenario dice que es increíble o sea la energía que desplegaba en el escenario era sencillamente notable se queda con eso también ella de todo el tiempo que trabajó con Elvis por ahí en agosto del 70 en agosto del 70 después de haber participado un poquito en la vuelta de Elvis a los escenarios en el hotel internacional Elvis dejó la banda o sea perdón Elvis que Millie Kircham dejó la banda en reemplazo de en su reemplazo llegó Kathy Westmoreland no volvió a trabajar con Elvis en vivo salvo pequeñas interrupciones pero y además de haber trabajado en el DAS de Way que pertenece a 1970 ahí fue convocada para participar en esas sesiones así que Millie Kircham fue el reemplazo de me estoy confundiendo con los nombres Kathy Westmoreland fue el reemplazo de Millie Kircham en las actuaciones en vivo pero aún así Millie siguió trabajando junto a Elvis de hecho cuando Kathy llegó a la banda en reemplazo de Millie ella alcanzó a verla en vivo por supuesto a verla cantar y algo hicieron ahí de entablar por lo menos una pequeña relación se conocieron a ella a Millie Kircham no le gustaba mucho el trabajo en vivo prefería la tranquilidad de las sesiones de grabación de los estudios esa fue una de las razones de privilegiar también su familia por las que no siguió con Elvis y dio un pasito al costado de lo que eran los shows en vivo las giras Vegas toda esa locura pero le encantaba por supuesto trabajar con el rey creo si no me equivoco que ella también participó en la tercera temporada en Las Vegas no estoy seguro pero estamos hablando de 1970 cuando definitivamente ya Millie Kircham abandonó a Elvis en lo que era los shows en vivo y las giras posteriores pero esa no fue la última colaboración que hizo porque como les decía en 1975 volvió al estudio para grabar el álbum Today eso es como con respecto a lo que es Elvis en vida pero después ha seguido trabajando en muchas colaboraciones y aquí les voy a contar algunas porque como muchos artistas que tocaron con Elvis han seguido de gira han seguido participando en diferentes espectáculos y en 1997 para el 20 aniversario de la muerte de Elvis en el Mid Sound Collision se preparó este tremendo show que conocemos como Elvis en concert con Elvis en pantalla gigante con la banda en vivo la TCB Band con los coristas también en vivo pero Elvis en pantalla gigante o sea la voz de Elvis con el sonido en vivo así que ella estuvo ahí en 1997 y donde no sé si se acuerdan que ahí también apareció el video de Lisa cantando Don't Cry Daddy junto a su papá en pantalla gigante un video que estremeció el mundo porque era ver por primera vez a Lisa Mary cantando con Elvis en vivo pero era gracias a la magia de la tecnología en 1998 y 1999 Emily Kirchner participó de la gira mundial que sacó este concierto el Elvis in concert a pasear por el mundo de hecho acá a Chile se ofreció en algún minuto venir y yo me quedé con la entrada comprada y finalmente no se concretó lamentablemente me quedé con la entrada comprada para primera fila de hecho con mi amigo Guillermo compramos para los dos días compramos primera fila para un día y galería para el segundo para verlo de distinto ángulo no siguió participando después de la gira la descartaron las razones no las sabemos sí que los ejecutivos a lo mejor determinaron que no era necesario que estuviera y la dejaron de lado priorizaron a la banda original y al grupo de coros masculinos y a ella la dejaron de lado en el 2008 se volvieron a reunir en Nashville para otro espectáculo llamado Elvis en el Riemann en el Auditorio Riemann y ese espectáculo fue una colaboración de George Klein donde trabajó también Pat Bond David Bridge el famoso pianista y que por ahí tenía una relación con Linda Wanda Jackson Winona Judd y Ray Walker de los Jordaners además participaron algunos miembros de los Stamp ellos estuvieron ahí en ese tremendo show en el Auditorio Riemann en el año 2008 después de eso también trabajó con un par de los no con todos pero sí estuvo Ray Walker y estuvo Gordon Stoker cuando grabaron el álbum Duetos Elvis Duetos también prestó su voz para esas colaboraciones voy a antes de ir cerrando el programa a saludar a los amigos de siempre los auspiciadores arroba funeraria cristo rey si tienes cuenta de instagram sigue la cuenta de funeraria cristo rey ayúdanos de acá de Talcahuano una empresa familiar que tiene 40 años fácil de prestigio y de tradición acá en el puerto y también en mi querido puerto ferretería piolín gracias amigos de ferretería piolín en el barrio estación en estación arenal una tradición también del puerto estoy aquí mencionando a empresas familiares pero de mucha antigüedad y mucho prestigio de hecho van a aparecer en un libro de Talcahuano con la historia del comercio en el puerto ya ahora ya como para ir cerrando les puedo contar que lamentablemente por supuesto también a Milly le llegó la hora de partir y eso ocurrió el 14 de diciembre del 2014 con 91 años murió de un derrame cerebral en Nashville su tierra y dejó sin duda alguna no solamente tremendos álbumes grabados junto a Elvis sino que también canciones increíbles como My Witch Come True donde se escucha su voz majestuosamente The Wonder of You Surrender Paul Salat Annie Devil in Disguise Suspicious Mind y Hungry Duart solamente estoy nombrando algunas de las canciones que ella dejó su voz junto a Elvis son muchas no me atrevería a decir centenares porque Elvis grabó casi 800 canciones pero fácilmente ella podría estar en un par de centenas de las canciones de Elvis grabando su voz para películas para bandas sonoras de la RCA para conciertos en vivo o sea estamos hablando de una tremenda tremenda mujer Millie Kircham aquí les voy a acercar nuevamente la foto para que conozcan a esta dama esta señora que llegó a trabajar en 1957 junto a Elvis estando embarazada y nos lo dejó hasta 1975 en estudio hasta el 70 en vivo tremenda historia espero que les haya gustado amigos conocer un poquito más de las personas que vivieron junto a Elvis en este caso Millie que aquí la podemos ver miran es del mismo chuta con la misma blusa ahí estaba yo en galería la soprano de Nashville que también fue conocida como la quinta Jordaners eso me faltó decir era conocida como la quinta Jordaners que les parece pasaba tanto tiempo con ellos que obviamente llegó también ese bautizo amigos espero que les haya gustado el capítulo de esta semana el 172 que espero que también me ayuden a compartir porque siempre lo digo pero creo que no es malo repetirlo yo aquí hago un trabajo de investigación para cada programa un trabajo de investigación serio profesional dedicado porque trato de averiguar ir a la fuente directa no buscar en internet porque en internet hay muchas cosas falsas entonces no se confíen de lo que ven de repente se hacen hay videos virales que comparte la gente y que dicen Elvis murió de tal cosa Elvis le pasó esto Elvis le pasó esto otro Elvis hizo esto con su mujer por favor no compartan estupideces no compartan estupideces no se hagan parte de esto vayan a la fuente real a la fuente concreta páginas serias no de informativos de internet de noticiario o de gente que busca solamente una cosa personal de de promover sus videos chantas vayan a una fuente seria así que por favor déjenme sus comentarios comparten este video que de verdad que es un trabajo súper minucioso basado en muchos libros en mucha conversación con fanáticos de años así que solo les pido eso que me ayuden ahí compartiendo comentando y que así vamos a ir creciendo pero en forma responsable en forma seria en forma dedicada igual que los videos que subo de la historia de las canciones de Elvis en español o sea que hay un trabajo profesional de fondo que la idea es que obviamente le llegue a mucho más fanático de Elvis y que vayamos todos creciendo cada día no solamente el club de amigos de Elvis en Chile sino que también obviamente el legado de Elvis en nuestro país en Chile y en el mundo amigos espero verlos en el Elvis Fest Chile que va a estar lleno va a estar lleno el ranchito de Huichurada 21 de octubre no se olviden ya no hay posibilidad de comprar entradas hasta fines de septiembre principios de octubre así que amigos yo creo que en octubre va a ser para que pasemos las fiestas patrias tranquilos pero no se olviden que ya está cerrado y que solo queda esperar hasta que se liberen nuevamente las entradas que van a quedar para octubre gracias cuídense nos vemos amigos chicos amigos abajo y nos vemos